Esta es guacata, ya, voy grabando. Ya no, ya no. No le sigo con esto. Di pues de queso, Mariela, es un video. De pollo, de chicharrón, de chorizo. ¿De trenzado? No, trenzado. ¿O prensado, cómo? Prenzado, ahora trenzado. Si no es tripa. Chicharrón prensado. De judío y de pollo. Yo voy a querer una de judío y una de pollo. Está haciendo trampa, así no se hace. ¿Cuánto? Está haciendo la mano. Ah, es que se abre, mi hijo. ¿Tú qué quieres? ¿De pollo? ¿Cuántas? ¿Las tres? ¿Las damos? ¿Cuántas, neta? ¿Más saludos a tu mamá? ¿Para ti? ¡Garón!